Buenas a todos, guapísimos, sean bienvenidos a un nuevo video de Roblox con mi amigo Bastón y mi amigo Lechita y nadie más, claramente nadie más Ya, puta ya, Joaco ponte la esquina Ya, dale Ya, pues Joaco ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay, Cueco! ¡Vamos! ¡No! ¡Puta! ¡Pero puedo ir! Ya, ya, tirémoslo Puta, yo el juego primero, me estima Dale, Lechita, tirate Se tiene que tirar, apretar el botón Yo me tiro, yo me tiro Ya, llérenme bien por acá Buena, bien, trabajo en equipo Hay que subir, sí, sí Dale ¿Vas a decir? Mati, ya Ni, perdí Pero, ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Jajaja! A mano, a mano, a mano ¡Vete a hacer un beso, novio! No me lo crees Oh, chilo Hay 6 segundos que no me encuentro en siquiera 1, 2, 3, 4... ¡Juanro! ¡Juanro! ¡Fan jullan! ¡Fan gu Herz! Que, tiene 6 segundos que me encuentro en esta vez Aquí te llamo a la ría Y- ¿Qué ha-? ¿Qué pasó? ¡Uy, uy! Mira, mira, mira! ¡Juego a lo primero! Ya, dale, dale, dale ¡Jajajaja! Ya, ya, ya Pasen, ya, dale, dale ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ey! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ya! ¡Ya, mati, 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 mati! ¡Vamos! ¡Mate, mate! ¡Jajajaja! ¡Se fue el juego! ¡Uuuu! El trueno El trueno No todo el tiempo Ya, se subió No, no, si, si Se juega con Gap Like si te gustan los gatos Like si te aman los gatos Like si te gustan los gatos Bueno, si te nos vemos Oye, nos dio miedo Y ahora cuando te gustan los gatos Buenas noches